Buenas a todos de nuevo, tenéis debajo el link a mi página web y a mi aplicación de Google Play donde puedo pasarles consulta online. Bien, voy a daros una aproximación muy básica, les he explicado que es la urticaria y repito que es muy básica. Es una condición caracterizada por abones y hinchazón. Bien, los abones, ronchas, pican, son rojos y típicamente se quedan menos de 24 horas en el mismo sitio. Cuando es más de 24 horas suele ser otro tipo de enfermedad que hay que investigar y el hinchazón típicamente dura menos de 72 horas. Usted puede tener una urticaria que llamamos de tipo agudo o de tipo crónico. La de tipo agudo son menos de 6 semanas, la de tipo crónico lógicamente son más de 6 semanas. Las agudas tenemos que investigar, los aerogólogos, dermatólogos, si hay alguna causa detrás, sobre todo lo que son fármacos físicos como vibración, presión, calor, frío, solar. Existen una serie de causas que tenemos que intentar investigar y las crónicas generalmente no hay que investigar demasiado y se deben más bien a que el sistema inmune, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, pues ataca nuestras propias células. Bien. Entonces, en cuanto a la aguda, no les voy a decir más, porque ya les digo que tiene que ser investigada por un doctor. Y en cuanto a la crónica, bueno, que sepan que lleva la desesperación a los médicos y a los pacientes, a los médicos, porque realmente no podemos explicar del todo por qué ocurre, solo sabemos que es un mecanismo que te está atacando a tus propias células de la alergia, de acuerdo, y a los pacientes, porque realmente su calidad de vida disminuye mucho debido a todo este picor que no les impide dormir, no les permite trabajar. Bueno, para que lo entendáis cómo funciona, solo quiero dar un detalle técnico. Estas células de la alergia que se atacan liberan algo que se llama histamina. Esa histamina produce picor, de acuerdo, ese es el picor que tenéis, produce que los vasos se hagan grandes, se hacen grandes, con lo cual hay más sangre, veis más rojo, ahí tenéis el rojo, y luego los vasos no son tiburías perfectas, cuando se expanden, hacen, dejan agujeritos. Por esos agujeros sale agua. Eso es lo que crea la hinchazón, por eso tenéis hinchazón, rojo y picor. Bien, entonces, ¿cómo lo tratamos? En cuanto a los que son agudos, ya les digo que tenemos que encontrar la caucha, tiene que verle un especialista. Y las que son crónicas, bueno, en ese caso, lo que hacemos es darle antihistamínicos, para intentar parar la proteína que les hemos dicho. Importante, las dosis no son las habituales. Podemos poner dos, cuatro, seis veces más de lo habitual, de acuerdo, depende ya de lo que haga el médico. O sea, no lo vean raro cuando ven que han puesto una hoja, es muy superior a la de prospecto. Bueno, espero haberle sido de ayuda, y por aquí estoy, para ampliar la información. Un saludo.